A la plaza, este corrido se llama El Mundo Estudio y la Comisión del Compa Giovanni Cabrera A momentarla como no, con el Grupo Ante se suena más o menos y dice Que por qué las calaveras, muchas cien de preguntar Son mi suerte a donde sea, si ha vuelto mi talismán Que por qué Tony Montana, varía gente se pregunta Tal vez mi caras cortadas, tal vez les deje la duda Que por qué estoy ofendido, que por qué tanto coraje Mi sentencia era un amigo y lo pagaran con sale Que por qué los traigo entrados, esta plaza se respeta Si hay que jace mi trabajo, mándenlas a la gerencia Que por qué soy comandante, que por qué ya he cerrado Sé que es un puesto importante, pero creo que lo he ganado Que por qué somos veneno, hasta la pregunta es necia Tengo que matar primero, para darte la respuesta Que por qué me creen un chino, si mi rostro no han mirado Saben que soy el Rodrigo, ya no puedo ser más claro Que por qué porto a este virus, piensen mejor sus palabras Es como si preguntaran Para qué sirven mis balas Que por qué no han sido, que por qué no han sido, que por qué ando solo a veces Sin escorta, que me cuida La pastina 5-7, se volvió mi compañía Sé que solo ya he nacido, pero solo no iré y me iré quemando casquillo Como lo hizo el escarpé Con el beso del padrino, saben bien que no se juega Porque no respeta el virus, conmigo tiene un problema Esta es mi última respuesta Recuerda que no quieran comer, si el mundo paso a paso no tropieza Recuerda que el mundo es tuyo Recuerda que el mundo es tuyo Acabó, no? En dónde estoy yo Ay, nomás de Joder